Es un privilegio para mí tener la oportunidad hoy de hablar de este tema, porque creo que es un tema en el cual Dios me ha estado tratando a través de mi vida. Básicamente todo ser humano llega a interpretar su realidad a partir de los conocimientos que ha adquirido en el transcurso de su vida. Básicamente, lo que usted interpreta como su realidad hoy es simplemente una descodificación de una serie de información que usted ha venido acumulando. Cuando usted ve la pantalla y ve el 3.16, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Juan 3.16. Y es bastante interesante observar cómo este versículo se ha convertido en el versículo más popular de la Biblia y más conocido en el mundo entero. Es un versículo que lo podemos ver en cualquier tipo de actividad, política, religiosa, deportiva, artística y por alguna situación siempre vemos a alguna persona con un cartel donde dice Juan 3.16. Algunos teólogos incluso lo han considerado como el versículo del Evangelio completo, contiene toda la idea principal de la Palabra de Dios. Es un versículo exquisito. Tal vez, en cierta forma, nosotros como creyentes, hemos llegado a dejar de profundizar en la verdad escrita en Juan 3.16. Porque lo llegamos a ver tan normal, lo llegamos a leer tantas veces en nuestra vida, lo hemos visto en tantos lugares, en tantos carteles, en par cartas, en la web. En todo lado aparece Juan 3.16. Que llega un momento en que pasa a ser como algo más, como un versículo más de la Palabra. Y no entramos a conocer la profundidad que tiene este versículo. Juan 3.16 lo que nos habla es del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al ser humano, al mundo. Y el principal actor de este versículo es Dios. Es su amor por cada uno de nosotros. Que envió a su Hijo unigénito, al único Hijo de Dios. A lo que Él más apreciaba, a lo que más amaba. Lo envió por cada uno de nosotros para que Él muriera por nosotros. Y para que todo aquel que en Él crea, bajo una decisión libre albedrío del ser humano, que lo acepte para que llegue a tener vida eterna y no se pierda. Es un mensaje profundo, es un mensaje que podríamos pasar analizándolo toda nuestra vida. Y probablemente no lograríamos comprender la profundidad de este pasaje. Pero quisiera hoy hablarles un poco del amor de Dios. Y vamos a centrarnos específicamente en el amor de Dios. Y específicamente quiero entrar a una, a un área del amor de Dios que se reveló en mi vida y en la vida de mi familia en cierto momento. Y que vino a mostrarnos la grandeza del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Éfeso, en el capítulo 1. En el versículo 3 al 5 vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Hermanos, una de las características que tiene el amor de Dios es la adopción. El libro de Éfeso, que es considerado una de las cartas escritas o las cartas llamadas de la prisión, porque fue escrita por Pablo estando efectivamente en la prisión. Fue dirigido a la iglesia de Éfeso, que tenía una característica. Había un problema interno entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles. Y los judíos estaban tratando de alguna forma de convertir a los gentiles al judaísmo y que cumplieran la ley. Entonces, Pablo escribe esta carta tratando de aclarar el tema de la gracia y del amor de Dios. Y tratando de buscar que esta iglesia tuviera una unificación dentro de sus hermanos, debido a las divisiones que estaban teniendo, los pequeños roces doctrinales que estaban teniendo. Y lo que me llama la atención es que, iniciando esta carta, Pablo le habla a la iglesia acerca de que nosotros fuimos predestinados para Dios. Y que cada persona dentro de esta predestinación tiene la posibilidad de aceptar o no el amor de Dios. Y nos dice algo muy interesante, que fuimos predestinados para ser adoptados. Y esto fue un tema que me llamó la atención. ¿Qué significa adopción? ¿Y significa que la primera persona que nos adoptó a nosotros fue Dios? Efectivamente, nosotros, los gentiles, como nos llamaban los judíos, no pertenecíamos al pueblo de Dios. Pero esto no le importó a Jesús. Jesús no solo vino a morir por su pueblo judío, Jesús vino a morir por toda la humanidad, sin importar su condición de clase social, su raza, su cultura, no le importó nada de eso. Y algunos de los personajes más interesantes que encontramos en la Biblia fueron adoptados. Como el caso de Moisés. Cuando fue enviado por el río, fue recogido por la hija del faradón, quien lo adoptó como un hijo y lo crió efectivamente como un hijo del faraón. Pero una de las personas más interesantes que me encontré en la palabra que fue adoptado fue Jesús. Y esto realmente me impactó en la vida. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Cuando José tuvo que tomar una decisión. Ya que Jesús había sido concedido por obra del Espíritu Santo y por lo tanto José no podía decir que Jesús era genéticamente su hijo. Pero en un momento determinado José toma una decisión. por amor yo voy a tomar a este niño y yo voy a ser su padre. Y fue realmente hermoso ver como Jesús pudo crecer sabiendo que tenía un padre eternal. Que de una u otra forma le enseñó la imagen de Dios aquí en la tierra. Realmente no conozco muy bien el tema o hasta cierto momento no lo conocía. Yo crecí en una familia de seis hombres. Soy el menor. Y en medio de esta familia normalmente los temas de amor no se hablaban mucho. menos cuando son tantos hombres. Pero en el transcurso de mi vida llegó un momento determinado que con mi esposa tomamos una decisión. Como cualquier otra pareja queríamos tener hijos. Y por alguna situación Dios nos quería mostrar lo que Él había hecho con nosotros. Dios nos quería mostrar el amor de la adopción. Y hoy quiero pedirle a mi esposa Paola a mi hermano Ronald y a mi cuñada Alejandra que pasen acá adelante un momento. Ellos son mi familia parte de mi familia. Pero cada una de las personas que estamos acá hemos vivido hemos vivido el milagro de la opción. Y cada una de nosotros de alguna forma Dios nos ha mostrado y nos ha llenado con este espíritu. Y le voy a pedir a Alejandra que nos cuente un poco el testimonio de ella y de lo que vivió y cómo Dios empezó inició un plan que hoy se ha cristalizado en la vida de tres personas. Alejandra. Buenas tardes, ¿cómo están? Un poquito afónica. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y cualquier cosa les advierto yo por todo lloro. así que si me ven llorando así como. Sí. Vale. Aló. Buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí se dieron todavía más cuenta que estoy bien afónica. Ah, muchas gracias, qué detalle. Muy amable. Sí, desadvertida que yo me llaman lloro abundante a veces porque yo por todo lloro, mis hijas me lo dicen, pero a lo que vinimos, ¿verdad? Yo soy parte de esta hermosa aventura de ser una mamá del corazón, ¿verdad? Les cuento un poquito de nuestra historia, de nuestro testimonio, cómo inició, ¿verdad? Conozco a mi esposo desde 1984, nos conocemos en el colegio, ¿verdad? Estudiamos, nos graduamos juntos, de hecho, desfilamos juntos, ¿verdad? Y luego de la presión social, que cuando se casan, no, primero estudiamos y una vez que nos preparamos académicamente, entonces, ya dijimos, ok, está bien, es tiempo, es tiempo de casarnos, es tiempo de contraer matrimonio, ¿verdad? Les presento, aquí está mi esposo y mis dos hijas están acá, no querían perderse a su mamá aquí, a su mamá, ellas están haciendo porras, les comento que este año estamos cumpliendo 25 años de casados, nuestras bodas de plata, yo me siento sumamente emocionada, pero más que emocionada, agradecida con Dios, porque actualmente llegaron los 25 años, tal vez muchos de ustedes han llegado, pero llegaron a los 25 años de casados en un mundo donde a veces los matrimonios son desechables, si no sirve, sencillamente me voy, ¿verdad? Entonces, yo me siento muy agradecida con Dios, con altos y bajos, pero 25, 25 años, ¿verdad? Desde mi experiencia, la adopción, para mí, cuando estábamos discutiendo en la mesa, porque ponernos de acuerdo cuatro personas a veces no es, no es nada sencillo sobre qué íbamos a conversar, yo les decía, desde mi punto de vista, para mí la adopción es decisión, ¿verdad? Es una decisión, y yo les comento a través de nuestra historia, ¿por qué? A los 15 años de casados, Ronald y yo, pues ya nos considerábamos familia, pero lo que decidimos fue ampliar nuestra familia y decidimos tener un hijo, lo que no contábamos o con lo que no contábamos en ese momento fue que nuestro embarazo, nuestro primer embarazo no iba a llegar a feliz término, ¿verdad? Fue muy doloroso, el corazón duele, pero pues había que, había que llegar, había que seguir adelante, ¿verdad? mi papá me decía, el mundo sigue, hija, y tú tienes que seguir girando, no te puedes detener, ¿verdad? Tres años después, decidimos nuevamente, ok, vamos a volver a intentarlo, vamos a agrandar la familia, no nos vamos a dar por vencidos, y nuevamente la historia se repite, el corazoncito fetal no se desarrolla y el bebito no nace, no llegamos a feliz término con nuestro embarazo, ¿verdad? no era, no era fácil, seguíamos, en cierta forma yo decía, ¿qué pasa? ¿qué hice mal? y yo le, le reclamaba a veces a Dios, yo le soy honesta, le reclamaba a Dios, le decía, Dios, ¿qué hice mal? ¿verdad? pero bueno, y a veces, y me enojé hasta con Dios, yo llegaba de mi trabajo y me acostaba y lloraba y le reclamaba a Dios, sin embargo, alguien, alguien muy prudente, me invita un día, logra sacarme de la casa, me invita a un café y me dice, Ale, si usted le pide a Dios, usted algún día va a conocer el propósito por lo que esto pasó, porque nuestro Dios y eso lo llevó aquí, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos y así lo entendí, a partir de ese momento yo entendí que Él era un Dios de propósitos, ¿verdad? sin embargo, sin embargo, bueno, pasa, pasa aproximadamente, pasa el tiempo, pasa el tiempo, seguíamos yendo a doctores, seguimos visitando médicos y nos decían que biológicamente teníamos la posibilidad de ser padres, ¿verdad? que podíamos hacerlo, que podíamos intentarlo de nuevo, este, pero ya Dios empieza a planear algo, ya Dios empieza a planear algo y estaba poniendo en el corazón de mi esposo la idea de la adopción, pero Él me ama tanto que Él a mí no me comentaba, por no herirme como mujer, porque pensaba que yo me iba a ofender como mujer, pero a mí también me pasaba la idea de la adopción y yo no le decía a Él por no herir su masculinidad, vean, es que nos amamos tanto, déjenme decirle que yo amo a ese hombre que está ahí sentado, yo lo amo profundamente y yo no quería herirlo y Él no quería herirme, vean ustedes, entonces es por ahí por donde les digo yo a ustedes que ya Dios estaba estaba haciendo estaba haciendo su plan para nuestro aniversario uno de nuestros aniversarios resulta que Ronald me invita a almorzar ¿verdad? y me dice Ale ya ha pasado un tiempo y yo quiero tocarte el tema nuevamente no voy a olvidar ese día ya los doctores nos han dicho que podemos ser papás biológicamente hablando ¿usted qué quiere? ¿qué quiere? que lo volvamos a intentar yo le propongo que lo intentemos nuevamente o le propongo que adoptemos y yo Dios usted si es buena gente conmigo porque yo digo Dios me lo puso más sencillo pero probablemente Alejandra Aguilar le hubiera costado un poquito más introducir el tema de la adopción no porque no lo anhelara no porque no quisiera es que no quería herirlo ¿verdad? pero Él me lo dijo y sin pensarlo dos veces yo le dije Ronald sencillamente yo creo que ya Dios nos envió un mensaje ¿está bien? podemos tener hijos biológicamente hablando pero ya Dios nos mandó un mensaje hay muchísima necesidad en el mundo en materia de niñez hay una vulnerabilidad hay tanta agresión hay tanto dolor hay tantos niños abandonados por amor a Dios adoptemos y iniciamos nuestra hermosa aventura nuestra hermosa aventura hacia la paternidad ay para mí esto es esto es lo mejor que me ha pasado en la vida créanme créanme que créanme que sí y a partir de ese momento pensamos pues que la adopción era esa alternativa maravillosa que les estoy comentando que era esa hermosa aventura y a partir de ese momento Dios empieza a operar ese plan maravilloso que es la adopción y fue en ese momento en que sin presión alguna decidimos vamos a ser padres no padres biológicos no padres por casualidad dejamos de insistir ¿verdad? en el tema y nos abocamos a la adopción ¿verdad? y en este sentido es que yo en este sentido yo puedo comparar así nuestra salvación nuestra relación con Dios lo que Él hizo por nosotros dice así cuando el texto dice y es que a mí me llega al alma cuando este texto dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos y esa palabra adopción a mí me llega aquí a mí me llega aquí porque no sólo se hizo una realidad o es una realidad como lo exponía Harold ahora en el plano espiritual no sólo es que Dios decidió hacernos ¿verdad? sino que por el puro afecto de su voluntad nos hizo hijos suyos ¿verdad? y así como Dios lo hizo por nosotros prevaleciendo su voluntad así fue nuestra experiencia con María José y con Pamela con nuestras hijas y decidimos no quedarnos solos Ronald y Ale porque alguien me decía Ale ¿usted no pensaron en quedarse solos Ronald y Ale? y ya y yo no 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 es tan bonito la casa no está tan iluminada ¿verdad? y decidimos no intentarlo una y otra vez y decidimos ser padre porque esto porque esto era lo que anhelamos lo que anhelábamos en ese momento decidimos ser padres del corazón y así y así nos llamamos desde desde entonces ¿saben una cosa? ya casi para terminar ¿saben una cosa? hoy yo las veo a ellas y aquí es donde toca el punto aquí está mi punto débil yo las veo a ellas y me remonto a ese café donde esa muchacha esa persona me decía algún día tal vez Dios te diga cuál fue el propósito o te muestre cuál fue el propósito y yo las veo a ellas y yo digo Dios ahí está tu propósito y mucha gente me dice ¿qué cargas ustedes? ustedes les salvaron la vida yo les digo no ellas nos vinieron a salvar la vida de nosotros ellas son carguísimas nos dieron nos dieron un giro en nuestra vida ¿verdad? Dios es fiel y Dios me hizo sentir especial porque confió confió en nosotros la vida de estas dos de estas dos personitas y Dios entonces me siento especial por dos razones porque como decía Jaro en la hora no solo me escogió como su hija me hizo me adoptó como su hija entonces imagínense qué privilegios ser adoptada por un rey sino que nos respalda en la decisión porque esta fue una decisión orada doblamos rodillas a Dios y lo hicimos cada uno en un aposento aparte y ahora van a ver lo que sucedió pero fue una decisión que oramos a Dios ¿verdad? y Dios nos bendice con partida doble porque llegaron al mismo tiempo ¿verdad? vean ustedes y les digo por qué por qué oramos y en aposentos aparte y lo que pasó yo yo mi esposo oraba en su aposento en su tiempo de oración y le decía Dios si ya la persona que tienes para nosotros nació solo quiero pedirte una cosa si ya nació que sea una mujer y para no ir más allá o un poquitito más Dios que tenga colochos porque me encantan los colochos en una mujer y Dios ya como último requisito Señor que se llame María José yo quiero decirles que mi hija mayor se llama María José es uno de los milagros más grandes en mi aposento yo oraba y yo le decía a Dios que yo quería como mamá experimentar todas las etapas de una mamá saber cuándo sale el primer diente cuándo gateó cuándo caminó la primera palabra saben les digo que Pamela llegó a los dos días de nacida a mi casa y nos la entregaron a los dos días porque no era compatible con la sangre de su mamá biológica yo le digo disculpen que sangre es Pamela es A positivo no hay problema yo soy A positivo milagro y en partida doble imagínense ustedes más que decir más que decidir así fue el propósito de Dios hacernos hijos suyos y que fuésemos adoptados por él según el puro afecto de su voluntad y a través del cual nos hizo aceptos déjenme decirles que así es como yo comparo mi experiencia de adopción la adopción primero nos amó porque él nos amó primero y yo yo pregunto a la gente usted se ha enamorado antes de conocer a alguien yo sé yo estaba enamorada de quien viniera de quien llegara antes de conocerlas y ella sabía nos amó y decidió adoptarnos según el puro afecto de su voluntad por esto desde mi experiencia personal para mí la adopción es una decisión muchísimas gracias con permiso gracias gracias este un dato que se nos olvidó decirles es que mi esposa Alejandra es hermana de Paola y nosotros somos hermanos así que no hay coincidencia en lo que nosotros hacemos realmente Paul como decía hace dos años se trató de cuajar digamos esta conversación pero ya iba solamente a hacer con Paola y Harold y nosotros hace cinco o seis meses decidimos congregarnos aquí entonces no fue una coincidencia Dios tenía un tiempo para esto realmente la historia de Ale y mía con respecto a nuestras hijas es bastante extensa podríamos hablarles toda la noche de todo lo que significó y lo que ha sido durante todo este tiempo el proceso de adopción cuando Paul nos hablaba de cómo vemos nosotros la adopción en relación con el sacrificio de Jesús y propiamente el Padre pues a mí solamente se me viene mi experiencia lo que yo viví y yo veo la adopción como un sacrificio como un sacrificio porque les cuento que para mí el tema de la adopción no fue un tema fácil como bien les apunta mi esposa nosotros decidimos adoptar y fue una emoción increíble cuando aquella mañana de un jueves nos llamaron y nos dijeron hay una señora que quiere entregar una bebé de la cual tiene siete meses de embarazo nosotros ese día nos estábamos alistando para ir a trabajar y entonces pues que más llamar al trabajo y decir no vamos a ir a trabajar o sea no vamos a ir a trabajar nosotros tenemos que ir a conocer a esa bebé verdad lo que veíamos era la pancita de la señora verdad pero queríamos ir a conocer la bebé y entonces este dentro de ese conocer a la bebé conocemos a María José que tenía un año y siete meses en ese momento verdad aquellos colochos preciosos y ya no los tiene porque el papá la peina mucho entonces sí es cierto el papá la peina mucho y ya le jaló los colochos se paseó en los colochos pero tenía aquellos colochos preciosos y todo y yo decía esta chiquita tiene que ser mi hija ella tiene que ser mi hija pero lo extraño es que nosotros íbamos por la bebé verdad en todo este proceso ahora cantamos nuestro padre eres tú y para mí el tema de la adopción tiene mucho que ver bíblicamente con la persona del padre la decisión del padre y yo siempre pienso cuando Jesús estaba en la cruz cuáles fueron las últimas palabras de Jesús dice como a las tres de la tarde Jesús gritó con fuerza que significa Dios mío Dios mío porque me has desamparado y a mí siempre me ha sido muy curioso porque imagínense ustedes la conglomeración de sentimientos que tuvo el padre al ver a su hijo crucificado llevando el peso de todo lo que significaba el pecado el dolor que pudo haber sentido el padre la soledad de alejarse de Jesús producto de de todo ese sacrificio en fin realmente hubo un sacrificio y hubo dolor en esta adopción a Dios Dios pagó un precio también para que usted fuera su hijo para que yo sea su hijo y esto realmente lo relaciono conmigo porque este desde conocí al Señor desde mis 14 años y el mayor anhelo de mi corazón ha sido siempre servirle al Señor yo sé que todos le servimos al Señor verdad en diferentes trabajos y medios donde estamos pero yo quería servirle al Señor dedicando mi vida para el Señor y en el momento en que yo tenía esa oportunidad siendo pastor en una iglesia se nos presenta la adopción y por razones que no puedo contar la adopción se complica en un momento determinado para nosotros lo que era muy lindo en un momento determinado toma otro rumbo yo entiendo y lo entendí así desde el principio que la relación que había entre María José y yo era una relación espiritual era algo más que una simple adopción María José desde que me conoció la primera palabra que ella dijo fue papá y ella me me abrazaba y me amaba y por una razón nosotros tuvimos que separarnos por un tiempo la noche que separaron a María José de mí yo me acosté a dormir y al día siguiente no me pude levantar sufrí un colapso nervioso eso fue como que a usted le desconectaran el breaker del cerebro y todo mi sistema nervioso se apagó yo era como un viejito perdón como una persona de la tercera edad perdón perdón no podía caminar no podía ni siquiera llevarme una cuchara en la boca no podía casi hablar tartamudeaba mucho parecía una persona cuando tiene Parkinson me dieron ataques depresivos fuertísimos ataques de ansiedad ataques de fobia todo producto de esta separación que tuvimos y yo tuve que llegar a eso que amaba tanto como era mi ministerio mi servicio el Señor en la iglesia tuve que tuve que renunciar tuve que renunciar a eso luego de un año y resto de incapacidad tuve que renunciar y ha sido muy difícil para mí porque como vale apuntaba yo terminé de estudiar administración de negocios y la primera recomendación que me dio el doctor fue usted no puede ejercer ningún trabajo donde usted reciba presión y dígame que administrador de negocios no recibe presión pero en medio de todo esto en medio de de ver verme yo incapacitado totalmente ver a mis hijas crecer a mi esposa trabajar y yo sin poder hacer absolutamente nada absolutamente nada podía hacer porque yo lo único que hacía era dormir y estar empastillado entendí que ese era el dolor que Dios sentía al apartarse de Jesús fue doloroso para mí pero con el transcurso del tiempo llegué a aprender una lección este par de niñas especialmente María José necesita a un padre a su lado durante todo este tiempo ya van a ser 10 años este año durante todo este tiempo y yo he estado en casa cuidándolas yo soy no les mentía yo soy el que las peino les doy de desayunar les doy de comer hago tareas con ellas estoy con ellas y y yo he llegado a entender la figura del padre desde esa perspectiva porque el padre ha estado con nosotros desde el primer momento tal vez nosotros no nos hemos percatado pero él ha estado así desde el primer momento hoy yo le doy gracias a Dios por mi familia pero le doy gracias a Dios porque puedo entender que yo fui adoptado como ellas y eso es un privilegio hermoso no les hablo más para no Pau muy buenas noches hermanos realmente agradecida con Dios por poder hablar de este tema para nosotros es un tema que nos apasiona pero nunca realmente es la primera vez que hablo de este tema adelante tanta gente voy a contarles un poquitito acerca de nuestro testimonio como pareja y lo que hemos aprendido de Dios al experimentar la adopción cuando llegaron nuestras sobrinas a la familia nosotros teníamos casi tres años de casados para nosotros la adopción simplemente fue en ese momento al recibirles a ellas amor incondicional ahí en la pusimos adopción es amor salvación y misericordia voy a hablarles primero del amor Harold lo mencionó al puro principio amor incondicional ¿por qué? porque cuando ellas llegaron nosotros las amamos sin pensar en su pasado sin pensar en sus familiares biológicos en sus antecedentes en lo que fue de ellas en el pasado y sin importar en lo que dijera la gente en los tabúes o en los estereotipos entonces para nosotros la adopción desde ese punto de vista es como el amor de Jesús hacia nosotros es un amor que va más allá de todo es incondicional porque cuando llegamos a Cristo nosotros venimos con un pasado venimos llenos de pecado y a Dios eso no le importa así como a nosotros no nos importó amar a María José y a Pamela desde el primer día que las vimos así es Dios con nosotros es ese mismo amor que está esperando más bien y en ese sentido Dios nos está esperando para que nosotros estemos junto a Él para tener Él un presente y una eternidad junto a Él para que Él sea nuestro Padre y juntos y nosotros seamos sus hijos porque es un amor incondicional que va más allá de cualquier barrera ese amor incondicional que sentimos por María José y Pamela como sus tíos les cuento que nosotros a ellas mi hermana que es un ángel nosotros éramos como sus papás postizos las llevábamos desde muy pequeñitas a la playa y ellas andaban con nosotros a todo lado de hecho la gente nos decía pero cómo ellas no son sus hijas y yo no son nuestras sobrinas y la mamá las dejó y yo sí qué importa ese amor incondicional en ese momento fue creciendo y creciendo más porque Dios de una u otra manera estaba preparando un terreno y estaba teniendo un plan perfecto para nuestras vidas sin que nosotros supiéramos eso motivó a que nosotros después de tres años de casados entonces también decidiéramos que queríamos tener hijos estábamos tan enamorados de ellas que decíamos qué bonito ser papá nosotros queremos también nuestros hijos y eso dio el inicio de un largo y duro camino en el año 2008 ellas llegaron en el 2007 en el 2008 quedamos embarazados en el 2009 otra vez en el 2010 nuevamente pero todos los embarazos no llegaron a un feliz término Dios ya había preparado nuestros corazones para amar incondicionalmente entonces así es que no quisimos seguir intentando ser padres de manera biológica yo creo que Dios nos envió el mensaje muy rápido ¿verdad? no, no fue una decisión realmente que fue fácil tal vez para nosotros por la experiencia que teníamos con ellas y en el año 2011 iniciamos el proceso de adopción la iniciamos en enero y les puedo decir que en noviembre conocimos a Gaby yo sé que ustedes muchos de ustedes no creen en el amor a primera vista esa fue la foto con la que nosotros conocimos a Gaby y yo les puedo decir que nosotros fuimos flechados a primera vista no solo nosotros toda la familia entonces nosotros fuimos flechados con amor a primera vista imposible no enamorarse ¿verdad? llamarla a ella de inmediato fuimos a Punta Arenas a conocerla personalmente e iniciar junto a ella nuestra vida siguiente foto esta experiencia nos ha permitido aprender también además de que la adopción es amor incondicional que la adopción es salvación cuando yo veo esa fotografía donde salen ellas tres y cuando las veo a ellas en sus actividades cotidianas en cómo se han ido desarrollando en todo lo que han ido aprendiendo en todo lo que compartimos nosotros con ellas día a día y pienso en muchos niños que no tienen esa dicha mi hermana trabaja en el Patronato Nacional de la Infancia y a veces nos cuenta cada historia y entonces yo digo de una u otra manera que ¿qué sería de ellas si Dios no nos hubiera permitido encontrarnos? no les estoy diciendo que es que nosotros las salvamos porque no es así pero sí yo relaciono mucho lo que es la adopción de ellas con la salvación y la relaciono con lo que es la salvación de Cristo hacia nosotros ¿qué hubiera sido de nosotros si Dios no nos hubiera rescatado? si no nos hubiera adoptado ¿qué sería de nuestras vidas? de la misma forma Dios nos adopta como sus hijos para ofrecernos una nueva vida es como un nacer de nuevo cuando ellas llegaron a la casa y sobre todo en el caso de Mari que llegó más grandecita y ver como muchas de las cosas que ella no sabía hacer empezó a aprenderlas es como empezar una vida nueva y así es nuestra vida en Cristo cuando Él nos adopta empezamos una vida nueva y esa es la salvación ese es el plan que tiene Él para nosotros una vida eterna junto a Él por último para nosotros la adopción es misericordia ¿por qué misericordia? porque sin ser nosotros nada especiales Dios nos escogió para ser padres adoptivos padres del corazón como decía Ale ahora mucha gente me acuerdo a los dos días de que Gaby llegó a la casa yo soy maestra y entonces tenía que ir al baile de graduación de mis alumnos de sexto orado y ya bueno toda la gente todos mis alumnos sabían ¿verdad? de la adopción hicieron una gran fiesta y toda la cosa y en ese baile de graduación me acuerdo que un papá se me acerca y me dice teacher me dice ahora Dios si la va a bendecir que buenos que son ustedes y bueno no es el único que me ha dicho eso como dice Ale la gente le dice que cargas ustedes que buenos ustedes yo a ese señor no le contesté nada en el momento por prudencia pero yo le digo a la gente que a veces nos dice eso yo les digo nosotros no somos buenos no es que somos muy cargas es que Dios ha tenido misericordia de nosotros porque sin sernos siendo unas personas comunes y corrientes Dios nos dio esta gran labor de ser padres de esta manera y de poder rescatar y poder entender el amor de Él hacia nosotros pero no es porque nosotros no merezcamos es porque simplemente a Él le paseó le plaseó porque Él tuvo misericordia de nosotros Dios nos va a bendecir a la gente nos dice Dios los va a bendecir por haber adoptado y yo lo que les digo es nosotros ya fuimos bendecidos la gente a veces piensa que uno adoptó esperando que Dios haga a quien sabe qué y la gente no entiende muchas veces no entienden que tenerlas a ellas es la bendición más grande en nuestras vidas ya Dios nos bendijo y que no lo hicimos esperando nada a cambio solo la misericordia de Dios es la que nos atrae lo que la que nos trae a Él cada día y que a pesar de que no merecemos nada Él siempre nos está esperando con sus brazos abiertos porque Él nos ama incondicionalmente así como nosotros las amamos a ellas desde el primer día así nos ama Dios incondicionalmente a nosotros porque Dios nos quiere dar esa salvación que también se da a través de la adopción nos quiso dar esa vida eterna porque tuvo y tiene misericordia de nosotros cada día así como la tuvo con nosotros al darnos la posibilidad de ser papás a través de la adopción y porque Él es nuestro Padre Celestial es nuestro Papá adoptivo nos escogió a pesar de que no éramos de su familia como le decía Harold al principio Él nos escogió para ser adoptados como sus hijos hermanos muchas gracias por la oportunidad que Dios les bendiga en el año 2011 estábamos asistiendo a una actividad de un cantante el excreyente y en medio de la actividad ya teníamos todo listo habíamos presentado todos los documentos al PANI ya éramos elegibles para ser padres del corazón y eran varios cantantes entonces en cierto momento hay un intervalo una pausa entre un cantante y otro esto era creo que era en el estadio Ricardo Zapriza o en el Nacional no me acuerdo bien y en ese momento no sé por qué razón en medio de un concierto con un montón de gente yo empiezo y me pierdo empiezo a orar esperando mientras todo el mundo estaba esperando yo estaba orando y por alguna razón yo le digo Dios yo solo te pido algo yo quiero que la persona que llegue el niño que llegue o niña sea un bebé porque yo quiero sentir lo que es tener un bebé en mi casa continuó el tiempo entró el cantante empieza a cantar canta varias de sus canciones y a mitad del concierto detiene el concierto y empieza a hacer una predicación y un llamado a a que las personas se convirtieran a Cristo él habla del testimonio de él empieza a hablar del amor de Jesús para el ser humano y empieza a convocar a todas las personas y cuando está al final de ese mensaje me acuerdo que dice no sé por qué en este momento Dios está poniendo una palabra en mi corazón y está ante un grupo de personas que ni siquiera eran cristianos ni habíamos ahí porque no era ni siquiera un concierto cristiano y él dice aquí hay una pareja que ha estado orando por un niño y Dios dice que yo ya escuché sus oraciones yo empecé a llorar en ese momento imagínense en medio concierto yo llorando totalmente y mi esposa también porque sabíamos que estaba hablando de nosotros porque sabíamos que todo era un plan predestinado por Dios para nosotros para nuestras vidas tres días después nos estaban llamando y nos estaban diciendo tenemos una niña para usted solo tiene seis meses de nacida la quieren y eso fue realmente lo que vino a confirmar en mi corazón el plan de Dios para nuestras vidas saben quiero volver a Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios es una decisión Dios tomó una decisión amar al hombre a pesar de que era un ser caído pecaminoso que no era digno de ser llamado de ser querido que no tenía nada en especial para ser traído al reino de los cielos de tal manera de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito es un sacrificio vino Dios mismo a estar con nosotros se humilló y murió por muerte de cruz por nosotros para que todo en él que en él crea no se pierda es una salvación es una misericordia de Dios es una adopción que Dios ha tenido con cada uno de ustedes y cada uno de nosotros hemos vivido esto quiero que hagamos una oración hermanos yo quiero invitar si hay alguna persona acá que quiere conocer a Jesús si hay alguna persona acá que quiere decir hermano yo quiero conocer del amor de Dios que levante su mano y también le quiero pedir si usted ya es cristiano y tiene a Jesús en su corazón dele gracias a Dios porque él te adoptó y porque él te trajo a Cristo padre gracias porque tú distes lo más preciado por nosotros gracias Señor porque me amaste aunque no era tu hijo gracias Señor porque me trajiste a ti Señor y me adoptaste y fuiste mi padre y hoy puedo levantar mis ojos y decir gracias gracias Padre Celestial porque tú me cuidas y tú estás conmigo gracias Jesús somos un cuerpo en Jesús la misma esperanza una luz un Dios un bautismo una fe Señor nuestro nuestro Padre eres tú nuestro Padre nuestro Padre eres tú nuestro Padre y Dios eres tú voy a invitarle a que se ponga de pie y terminemos este tiempo agradeciéndole al Padre su amor y su misericordia somos un cuerpo somos un cuerpo en Jesús la misma esperanza la misma esperanza una luz un Dios un bautismo un Dios un bautismo una fe Señor Señor nuestro Padre Señor nuestro Padre eres tú Nuestro Padre eres Tú Nuestro Padre eres Tú Nuestro Padre y Dios eres Tú Y Tu reino vendrá Tu voluntad será Nuestro Padre y Dios eres Tú ¿Sabe? Una de las cosas que el enemigo nos hace hacer creer Es que nosotros somos huérfanos Una de las cosas que el diablo nos hace hacer creer Es que nosotros estamos solos Pero en esta noche Dios quiere decirte Tú no estás solo Así como un Padre te toma entre sus brazos y te sienta en sus regazos Así yo te tomo entre mis brazos en esta noche Y te siento en mis regazos Porque eres mi Hijo amado En quien tengo complacencia Porque te he visto Desde que estabas en el vientre de tu madre Y te he conocido He conocido tu caminar He conocido Cada pensamiento que ha brotado De tu corazón Cada deseo que tienes Cada sueño Yo soy ese Padre amoroso Que te entiende Que te entiende Que comprende Lo que sientes Lo que deseas Puede decirle a usted Señor Si yo no te he conocido como ese Padre de amor Permíteme conocerte Permíteme conocerte Como ese Padre de amor Que eres Permíteme conocerte Señor Si usted se ha sentido solo últimamente Usted siente que Que ha estado caminando Solo Sin compañía Permita que el abrazo del Padre Sea sobre usted Porque lo ama entrañablemente Y sabe A él no le importa su pasado A él no le importa De donde vino usted Quien fue usted en el pasado Así como Como En la palabra De hijo pródigo El Padre esperaba Todos los días Él veía de lejos Y sabe Él sabía Que su hijo Iba a volver Tarde que temprano Y al verlo de lejos Corrió Y se tiró Sobre su hijo Dios quiere Tirarse sobre tu vida En esta noche Decirte Cuanto te ama Y cuán importante Es para ti Nuestro Padre Eres tú Nuestro Padre Eres tú Nuestro Padre Y Dios Eres tú Y tu reino Vendrá Tu voluntad Se hará Nuestro Padre Y Dios Eres tú Nuestro Padre Eres tú Nuestro Padre Eres tú Nuestro Padre Y Dios Eres Eres tú Señor Y tu reino Vendrá Tu voluntad Se hará Nuestro Padre Y Dios Eres tú Nuestro Padre Y Dios Eres tú Nuestro Padre Nuestro Padre Y Dios Eres tú Gracias Señor Se puede darle un buen aplauso Por su amor Superselicórdia Y Dios Y Dios Y Dios